Hola, papá. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. Papo. Qué guapa, qué grande. Tu madre de Paco estuvieron enamorados. ¿En serio? Paco, ven. Haced algo, por favor. ¿Qué pasa? Le han pasado algo anoche. ¿Y tú no viste a nadie sospechoso? Deberían detener a alguien entre los invitados. Llamo a Alejandro y que venga donde es posible. ¡Mi hija! Déjeme decidir qué hay que hacer. Antonio, vale, ya está. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! No es obra de desconocidos. Tienes que estar atentos a vuestro entorno. Tienes que estar atentos a vuestro entorno. Y tratar de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben. Tienes que estar atentos a vuestro entorno. ¡Déjame en paz! Tienes que estar atentos a vuestro entorno.